Más que el hombre inventó a Dios, el hombre fue haciendo a su conveniencia la religión y las reglas que Dios impuso y la chingada, ¿no? Yo creo que fue más eso, güey. Llámese, las religiones por control fueron haciendo a su conveniencia. Fueron usando las creyenzas de las... Creyenzas. ¿Sí? Creyenzas. No mames, me la mamé. Y güey, te fijas que lo dije y dije ¿Qué creyenzas, güey? ¿Cómo que algo pasó aquí? Sí, perdón, las creencias de la gente, cabrón, las fueron usando a su conveniencia, güey. Fueron manipulándolas. Y la misma gente, la misma gente inconscientemente se escudan en una religión o en unas reglas divinas, ¿no? Déjala, cago, pero voy y me confieso y listo, cabrón. Entonces, más que el hombre inventó a Dios, sin importar en lo que creas, en la suerte, en algo, en algo tienes que creer en ti. Yo creo que es eso, ¿no? La gente hace a su propio criterio las reglas y los mandamientos y tu chingada madre también.